Hoy le voy a hablar sobre una situación histórica, lamentablemente, que no está escrita en la historia. Los historiadores se olvidaron de muchas páginas de la historia y que yo creo, con mi responsabilidad, de poner las páginas que faltan en esa historia. Por lo tanto, hablaremos de eso. Hablando de esa historia, se habla, la historia que voy a contar, es la historia de una hija y un hombre judío, o mejor dicho, Abramita. Él se llamaba Usher. La hija, no me interesa el nombre en este momento, que todas la apodaban por la hija de Usher. Aunque me lo transmiten el nombre, y me dicen que lo vamos a dar el nombre más adelante. La hija de Usher, o lógica, Abramita, judía, Esa muchacha, en la época de la Revolución Antoniana, fue violada por sacerdotes de Amon Ra, sacerdotes jóvenes. Como era todo eso, se odiaban tanto en la religión, como los protestantes, los católicos, como lo que sucedió en Irlanda, las grandes batallas que existieron hace muy poco tiempo, que se libraron las batallas todavía católicas y protestantes en Irlanda. Creo que las religiones siempre estuvieron en guerra, cada uno proclamando que su Dios es el mejor o el verdadero Dios. La lástima que Dios necesite marketing, necesita promocionarse, necesita propagandas, etcétera, etcétera. La lástima que los Dioses necesitan eso. Y que hay que hablar también de los Dioses para que los Dioses progresen con sus adeptos. Y en toda la sepa que existió eso, los Dioses por sí mismos no se pueden verdaderamente proclamar, el hombre lo proclama y el hombre es maravilloso, es maravilloso. Es un ser maravilloso. El otro día miré una caricatura en una revista y vi dos perros vestidos de gente y con un atado, con un collar, a un ser humano. Estaba en cuatro patas el ser humano. Y el perro me pregunta a otro perro si él muerde. No, no. Morder no sé si muerde, pero mata, es destructivo, miente, engaña, es de todo. Ese es el ser humano que pide a Tauro. Quiere decir, si le damos a nosotros para pide a Tauro un perro, ¿cómo opinaría de nosotros? Imagínense que el hombre no muerde, es peor. Es mucho peor que un perro. El perro destruye, el hombre destruye. Y así el hombre, ese hombre de la época toñana era un destructor, como en todas las épocas. Y luchó por, necesitaba un motivo, una razón para matar, una razón para guerrear, una razón para sangre. Una gran necesidad de sangre que tiene el hombre de matar y buscan la bandera. O izquierda, o derecha, o la época de Stalin, o la época del capitalismo, o la época de lo que sea, se mata. Hay que matar. Es la necesidad del hombre. Maravillosa el hombre. Como destructor. ¿Cómo les voy a decir? Esa muchacha, al ser violada, quedó muy mal, muy mal, anímicamente mal, emocionalmente mal. Y la Nefru fue pacienta de Nefru. Que Nefru tuvo que cuidarla, curarla a esa muchacha. Con esas traumas que tenía de la violación. Pero que lo peor, que quedó embarazada. Ese embarazo fue de, según como hablaban, era de demonios. Un embarazo de monstruos. ¿Qué iba a tener ella, sino un monstruo? Cuando los monstruos la violaron. Ni sabe qué monstruo era el padre cuando la violaron entre seis o siete monstruos. Seis, siete de amor a honrar. Entonces esa chica, con todo destruida y embarazada, que siempre pasó cosas como estas. No crean que no sucedieron. Nefru no sabía cómo mantener las lágrimas de esa mujer. No sabía cómo mantenerlas. No sabía cómo equilibrar a esa chica. La hija de Usher, decía ella. ¿Qué hacer? Y Usher fue un hombre muy rico, un judío muy rico, que se dedicaba a vender hierro y vender cobre al Estado para las armas, para hacer carros de guerra, para hacer lanzas, etc. Eso era el padre. Y que gran parte de esa plata que ganaba la regalaba desde la misión de los santoñanos. Como judío sabía que si los santoñanos pierden esa batalla de la guerra civil que existió en Egipto, los judíos iban a quedar muy mal porque abajo de Amonra no quedaría vivo un judío vivo. Él sabía que pagar esa plata, darle esa plata al régimen de Akenato era un salvoconducto también para los judíos. Los judíos aborraban plata para darle debemos al gobierno para que tenga plata para armas, para que pueda luchar contra la gente de Amonra. Todo eso es una historia. Estoy hablando de lo que es historia. Siempre existieron los que hicieron plata, hacían grandes negocios con la guerra. hoy las guerras son fructíferas para ciertos comerciantes. Hoy en día en Estados Unidos se gana mucho dinero por las guerras que existen, por los terroristas que existen en todas partes del mundo. En Estados Unidos, en otros países, en Inglaterra y en Francia se venden armas para que sigan matando gente y ellos ganan dinero con eso. Ese dinero tiene mucha sangre encima. ¿A qué le importa eso? El oro es el oro y no está marcado. Siempre existió eso. Vuelve a decir, no hay nada nuevo bajo el sol. El hombre sigue siendo el mismo hombre como hablar de esos dos perros. No muerde, pero cuidado, no te acerques mucho porque te mata. Es capaz de matar. Si le hago una caricia, puede ser que no te haga nada para caricia, pero no te descuides, no le de la espalda. Capaz que un bien te mate. Ese es el hombre. Lógicamente que es la verdad. Ayer y hoy es el mismo hombre. El mismo hombre. Y Nefru cuenta toda esta historia de la cuenta a mí. Esa muchacha tenía un hijo y ella quiso enrolarse en el ejército. Le dijo a Nefru que quiero enrolarme porque estoy aprendiendo ser buena arquera, ser buena lanzadora de lanzas. Quiero matar gente. Quiero matar gente de Amon Ra por lo que me han hecho. Tengo un hijo ahora y no sé qué hacer cómo voy a la guerra si tengo un hijo sin madrina, sin nadie que lo proteja. La Nefru dice sí, tenés razón, no tenés madrina para él, no. Ni madrina ni nadie tengo para él si yo me muero. ¿Quién lo va a cuidar a ese niño que los llama el hijo de los monstruos? Y Nefru pensó también que es muy difícil que alguien cuide de sí. Pero vinieron al Jaiarí a presentarse ya que era general del ejército en aquel entonces de Akenato y tío de Akenato, hermano de la reina. Ella vino a hablar con él y dijo los dos somos abramitas. Sí, usted es abramita y yo soy abramita. Los dos venimos de la tierra de Karhán. Nuestros antepasados debían de conocerse y debían de ser amigos. Acépteme a mí como soldado entre sus legiones. Pero vengo con un problema, tengo un hijo que no sé si usted sabe lo que pasó conmigo. Algo me enteré que a mi hijo estoy embarazada por unos monstruos de amor y yo quiero, necesito pelear, necesito guerrear, necesito. Deme la oportunidad, pero yo necesito que usted me cuide, mi hijo, que usted se haga cargo, me dijo. Y él le dijo que sí, si yo hacer cargo me dijo ella. Ella lo besó en las manos. Ya lo estoy amando a usted, jefe, sí. y así empezó la historia. El hijo se llamó a Shmiri, Shmiri, un hombre raro, ni los judíos, entre los judíos, no se han ali judíos, no lo he buscado, no lo sé. y le pregunté otra vez a la sasodontista, me pregunté, ¿estás segura que Shmiri es el nombre? Sí, se llama Shmiri, Shmiri, pero no lo encuentro, otro nombre judío, como Usher, sí, encontré un nombre de Usher, pero Shmiri no, el hijo. Lo interesante es que esa mujer fue una gran guerrera, fue jefa de legiones, cada vez se destacó más por su rabia, por su odio, por su locura de matar. Ya no era un ser humano, era una tierra, una tierra. Todos los extremos son malos, todos los extremos son malos. no debía haber tanto en ella la venganza, pero había un sueño también en ella, sueño también en ella, un sueño de que un solo Dios tiene que existir, que los satonianos tienen un Dios y buscan un Dios para los pobres, un Dios para los ricos y mismo Dios. Y no es un Dios de Tebas donde están todos los loros, como si fueran Vaticano. No, no es así. El Amarna era un pueblo con casas sencillas, muy sencillas, hechas por albaniles iniciados que cada uno llevaba la insignia de la iniciación y maestros de albañería o como la mazonería lo llama mazón, eran los primeros albaniles, los primeros mazones que existieron, que se iniciaron para construir una ciudad sagrada, una ciudad sueño, una ciudad soñada donde haya justicia distinta, donde el hombre se respetaría con el hombre y donde el sol sería un sol para todos. Buscar una ciudad distinta, vivir dentro de una forma distinta y que todos éramos hermanos, que todas fuéramos hermanos. Una gran logia, una inmensa logia, la primera logia de Nequetatón, en la ciudad de Nequetatón, que es Amarna. Todo eso le estoy contando pedazos de mi historia. Eran los ideales y los sueños. Yo creo que servirían para hoy también, los mismos sueños se dirían hoy. ¿Quién no sueña con un mundo mejor? ¿Quién no sueña vivir dentro de un lugar donde todos seamos hermanos? Donde no habrá uno que quiere adquirir lo del otro y cada vez que uno quiere compartir con el otro lo que tiene. ¡Qué interesante! Un socialismo espiritual, no un socialismo materialista, leninista o trotskista o lo que sea, o marxista, ¡no! Un socialismo espiritual, socialismo elevado, junto al corazón inteligente, que no sueña con eso, que el corazón predomine a nuestras mentes, que nuestro corazón sea inteligente y sepa cómo actuar con el otro. que elito. Eso se proclamó, esa revolución se perdió, lamentablemente se perdió esa revolución. Como todas las grandes revoluciones se perdieron, no queda nada de ellos, ni la revolución francesa queda el nombre de Adama y elevar sulleza. Todos siguen habiendo reinados y imperios, siguen grandes mercados de oro, siguen de grandes truces y grandes imperialismos. Aunque los reyes no lleven corona, los estados llevan coronas. entonces, ¿qué cambió? ¿Para qué sirvieron las revoluciones? Todas existieron, pero todas se perdieron. Ninguna revolución fue algo ganado, algo importante. Todos, no le discuto, contribuyeron. Todos contribuyeron, hasta Napoleón contribuyó con el divorcio, cada uno contribuyó con algo necesario e importante. Pero, ahí, el hombre con su poder de dominio y con sus ambiciones y con su vanidad y con su arrogancia predominó con su egoísmo. Adiós revolución. Y así fue con Amarna, así fue con todo. yo sigo siendo un idealista, un utópico, un soñador y quiero morir como soñador. No quiero aceptar ser un cómplice de todo esto y aceptar que todo está bien o un socialismo que está bien o un sistema progresista que está bien o un frente amplio que está bien. No, no está bien, no está bien, no está bien. Que era algo superior, que era algo elevado, que era algo más, algo grande. Algo que sea parecido a un sentimiento divino porque el hombre puede tener amor, puede sentir amor. Esa mujer fue tan querida en las legiones egipcias. Esa hija también fue llamada por la reina a ti que era también abramita. La mujer de Akhenaton era abramita. La mujer de Akhenaton no, la madre de Akhenaton fue abramita. Entonces llamó a esa mujer y le hizo embajadora para los grandes problemas que hubo en Nubia y las grandes revueltas que hubo en Nubia contra Egipto y con respecto a las guerras de Mitán y con Nubia. Y ella fue y dice ahora quiero que luches por la paz. La vieja le dijo y esa es la reina a ti. Hija lucha por la paz por favor no trata de pensar en matar más gente luchar por la paz. Sí reina lucharé por la paz. Se fue ya al odio se curó ya de esto ya me curé. Ahora está mi hijo que es un buen soldado y está siempre al lado del Jaiari ese guardaespaldas de él y seguro es el único padre que tiene en este momento porque no tiene más padres. Fue hijo de una situación tan difícil. Sin embargo yo creo yo acá presente que puede haber de los monstruos puede salir un hijo que puede ser grande e importante y no tiene por qué salir otro monstruo. No acepto que una madre que dé amor a su hijo salga otro monstruo por más que ella fue violada de la forma tan monstruosa. no y ese muchacho fue un muchacho muy noble el Shmiri fue muy noble fue el que llevó al Jaiari al entierro cuando él murió fue el único casi el único que estuvo al lado de él en la muerte el único hijo que no era hijo y estuvo al lado de él. Interesante lo que es la historia la historia nos cuenta de situaciones del hombre a veces maravillosas olvidadas por los historiadores olvidada muy olvidada por eso les hablé de un pedazo de historia pensar que Yusha al cambiarse el nombre porque se cambió el nombre de José de José por Shusha porque en Egipto se aceptaron los nombres que sean Egipto egipcios y para que sea legal tiene que tener un nombre que sea propio y sin embargo Shmiri no era egipcio ni judío y de donde salió ese nombre y la refru no sabe por qué por qué le pusieron ese nombre cuando yo busqué el diccionario egipcio encontré que Shmiri quiere decir dolor dolor y mi frumosaya que es dolor dijo que en esa palabra dolor no existe así pero debe haber existido esa palabra en distintas épocas la palabra se adjudicó al dolor hijo del dolor fue un dolor fue un dolor un dolor es difícil explicar a una persona hoy actual de esta sociedad que quiere decir un hijo sin madrinas es muy difícil hay asilos hay tantas cosas hay adopciones tantas cosas que hay antiguamente no existía cada uno ya tenía una madre una segunda madre una tercera madre por ejemplo cada niño ya tiene dos madres enseguida una madre y una madrina la segunda madre es muy importante no es tan importante como la primera pero es muy importante y siempre está presente cuando lo necesita de ser presente porque en la época que había pestes había enfermedades la madre podría morir había guerras muchas mujeres iban a las guerras algunas no iban a pelear hasta en la retaguardia pero cocinaban y atendían los heridos y eran mujeres que a veces cuando se perdía la guerra se partía la batalla venían los enemigos y las mataban o las violaban hacían cualquier cosa con ellos a veces no volvieron nunca más quiere decir fue la guerra no se sabe si iba o volver entonces por lógica tenía que haber una seguridad para los hijos una seguridad y también una seguridad de amor no solamente una tutela no solamente una tutela no un amor alguien que la quiera ese niño que lo quiera tiene que haber todo eso y gracias a Dios Egipto tenía buenas leyes lástimas que hoy nos cuesta a nosotros entenderlas nos cuesta entenderlas con nuestra mentalidad de nuestro siglo de nuestra época entender una época tan distinta como la nuestra si ustedes me preguntan a mí a mí en qué época te gustaría vivir en esta en aquella tan revolucionada sino de guerras y luchas o en esta yo me quedo con aquella era auténtica el hombre que me hablaba o el vecino que me hablaba hablaba con la verdad y me hablaba con el corazón y el que estaba al lado mío en la lucha ponía su vida por ese ideal por ese sueño no daba discurso solamente discurso laboratoria sino que luchaba por eso ponía su corazón entonces a mí me hubiera gustado estar de vuelta en esa generación en esa época posiblemente no habría computadoras no habría no habría televisión no habría autos habría burros y camellos pero acaso el auto hace feliz o da un placer o da un placer o da una satisfacción pero la felicidad donde está en sentirse bien con uno mismo no es la felicidad eso entonces la hija de Ushar y así se le llamaba quedó olvidada la hija de Ushar en la historia había que recordarla había que recordar había que recordar a Shmili ese chico ese chico yo lo conocí ahora en vida por eso yo digo yo conocí a Shmili conocí un chico que no se llama Shmili se llama hoy un día como cualquier nombre o Ernesto o Juan Pedro pero el alma es un Shmili es Shmili sigue siendo Shmili el alma que nació del dolor y esta vez no nació del dolor nació distinto no se repitió eso aunque se dice que no hay nada nuevo bajo el sol todos los que ya existió se vuelven a hacer sí pero el dolor distinto dolor tuvo la madre distintos dolores distintos problemas de amargura distintas situaciones fue muy engañada sí muy monstruosamente engañada sí el muchacho apareció qué lindo encontrar a Shmili el que tantas veces me salvó la vida a mí el que puso el escudo para defenderme ese muchacho está existe lo vi qué lindo lo abracé qué lindo después de tantos miles de años dos almas se encuentran y él me dice yo no sé lo que estoy sintiendo con usted maestro y yo pensé qué te voy a decir lo que siento yo con eso termino una página de lo que yo estoy hablando de la historia de la parte atroniana de la dinastía XVIII